muy buenas a todos ejeldo y continuamos aquí de tour turist veamos tenemos el artefacto este en principio turist island creo que lo conseguimos si no recuerdo mal entonces vamos a dejarlo aparte aquel simbio no tenía algo porque me acordado yo ahora mejor no no tenía nada a pero a lo mejor le puedo dar foto bien vale ya 58 no está nada mal y eso que no hemos vendido todos los discos aquí el señor porque a base de discos también nos costaba 10 pero recuperamos 15 era no sé cuál es este es falta un monumento sobre encontrar es el último sí pero pero hay más islas que ver no nos queda sólo una no sé vamos a vamos a investigar un poco veamos iremos a comprar otro de estos imagino si le hizo la ilha entonces imagino vamos compro otro de estos de viaje holi bueno vale que lo compré directamente y nos queda más de uno plais y el sol tienes algo distinto vistas soy a island o hawai el hawai tiene pinta guay no que rima y todo vale me lo llevo compro otro disco aparte no he ido no he llegado a lo de los diogantes eso que nos pidía yo ni idea y ya vale vamos a dárselo a aquel señor y luego nos vamos a la isla nueva vale por aquí primero a utiliza le damos el disco y a continuación vamos a la isla nueva por aquí ya esto de correr es una maravilla o sea esto me da la vida toma vale 15 exacto a base de esto puedes sacar pasta bueno joder hemos recuperado 5 de lo que hemos gastado hemos gastado mucho más que 5 eh pero bueno sólo la isla nueva ya son 20 eh mostrar guía hawai está súper guay lo siento voy a hacer esta esta porquería de arriba muchas veces hmm será aquí el último monumento hmm jo 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 puedo entrar a cagar lo imagino este señor debe estar flipando ahí porque entre todos los baños tienes que escribirte arriba ya pero no sé cómo se surfea surf sí claro no tienes pinta de surfista ponte por lo menos unos pantalones cortos alguien que pueda vendérmelos en serio es que voy en vaqueros para que lo ve para que un turista la playa con la turista está al lado al otro lado de la isla o quieres que te enseñemos algunos trucos de surf sí procura caer primero con la parte delantera o te caerás de la tabla con cada salto que des ganarás más velocidad el aumento de velocidad te permite hacer a que lo haces mejores vale unificación extra pero ten cuidado es peligroso si quieres saber más sí no dominaras todos pero hablar vale vale eh tengo el doble salto no debería ser problema uy josh que he hecho había otro allí venga corre hay más ah pues este es el monumento sí ay dios acabamos el juego cagando leches a este ritmo vale no sé ni dónde está es que ni he mirado dónde está eh los cocos estos son de aza algo no lo sé pero puedo pillarlos así que me los llevaré a algún lado supongo vale quiero ir hacia allá seguro que me piden cocos no sé dónde pero me los pedirán mmm soltar aquí oli soy el heladero loco tengo galletas y ajo sorbetes a la misma niña de trucos venga la verdad es que si no me dan algo pronto acabaré arruinado si te ocurre algo bueno quiere decir que debía probar con algo más adicional dar ah son tres vale fácil no toma dos y dónde está el otro aquella palmera tampoco ah ya ah mira camisas vale aquí se venden hay que tener cuidado con los cocos que si se te caen encima te pueden dar un jamacu toma ¿dónde estará? bla 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 vale monedicas diez a tope vale hola señor tengo todo lo que pueden necesitar para pasar un día en la playa buscas algunos retos sí para tener pita de sus listas sin problema diez eh lo que me acabo de gastar básicamente vale y aquí camisas espérate oh venden una de Argentina igual que que Diego vale a lo mejor es eso a ver tengo pantalones cortos sí ah que tengo que ponérmelos o algo a ver ya pero en los vestuarios de la playa ¿a qué? ¿no eran baños esto? ah pues no uy a tope sí sí saben todo vale pues eso ya me lo han dicho pero ¿me inscribes? o no me inscribes ¿qué pasa? sí 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 me he inscrito creo ¿tengo que hacerle una foto a esto? no pues no hola a aprender sí pero es que ya me lo has dicho todo esto tengo que ver dónde se hace no gracias ya está ¿puedo robar esta tabla? no no pues no me queda muy claro lo que tengo que hacer la verdad pensaba que abría una tabla ahí y podría hacer algo pero veo que no a ver a ver vístete de forma apropiada para entrar en la tienda si no mis zapatos no hay servicio joder ¿en serio? eh dineros vale a desperdiciar agua claro que sí pues me quedo un poco sin saber muy bien cómo se hace esto pero vale lo primero la foto si no se me olvida ahí vale vámonos salgo por aquí oh vale esto caca tengo que llegar hasta allá estos no sé serán aguas termales imagino porque no creo que sea ácido vale uy que feo va a estar esto no pero aquí ¿cómo paso? ¿cómo los hago pasar a estos? porque literalmente no tengo ni idea ojo vale no no tío pero loco que lo tenía ya no más esto vale vale ahora aquí me da un miedo caer de otra vez no uh estate quieto vale ¿se va por tiempo también? ah no al menos mal bien bien y aquí hostia vale es muy raro ah que tengo que activarlos todos no vale lo pillo pam pam no es fácil en realidad es fácil es pam 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 ya está hostia esto sí que no sé cómo hacerlo no pero vale salto dos veces en el mismo explota está bien saberlo hombre si haces el doble salto parece que no puedes tardar mucho en darle otra vez al salto por lo que veo no tengo que esperar un poquito más no 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 te muevas no tío el asco de Joycon tío así es Joycon lo prometo vale bien oh vale ya veo pam 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 no es así creo ah tiene que ser algo así porque si no bueno ah tío es que es difícil eh ya sí que casi pero así no tengo o sea lo tengo más fácil para calcular esto tendría que haber vale eso ya me da igual no te caigas eh que más lo paso tío vale siguiente parte del monumento ya tocará un minibus o algo no imagina ay la hostia las monedas esas como que me dan un poco igual la verdad no te caigas pero no sé si tengo que pillarlas porque aquello está cerrado ah pero ahora ya no están a ver a ver no me molesta aquello de ahí abajo me molesta como mucho pero si hago esto otra vez fuera vale es que no sé si tengo que hacer esto o tengo que llegar a la puerta no tengo ni idea ahora mismo ah pues sí que tenía que hacer esto sí what vale el tema es que me tengo que acercar a ti imagino ¿no? no pues igual no perdón a ver no te vayas para allá no te vayas para allá vale tranquilidad ahora no tenemos ninguna prisa no tenemos ninguna prisa no tenemos ninguna prisa mierda no, sí está bien me cago en vale ahora el tema es llegar hasta ahí porque es que esto de aquí me molesta bastante no, no hay boss ahora hay boss pero loco quieres cogerlo vale si lo doy así esto ya fue ya tengo doble salto y todo el rollo a ver vale no te que miedo hostia ay mi madre caso esto va a estar difícil lo digo ya vale esto va a estar más difícil todavía no ya la he cagado en principio la he cagado joder esto va a estar muy complicado tío mira buen salto ese guay luego hay que calcular que llegue hasta allá no pero tío es que no es que no veo bien el salto como hacerlo vale ok no no esto va a ser muy difícil tío a ver pam pam me gusta este salto no sé por qué vale si wow salto de fea tope no estaba dos saltos de acabar tío estaba dos saltos de acabar ¿por qué me pones la cámara así? que no me gusta así así vale vale no tengo ni idea de cuál he saltado antes pam pam no tengo ni idea tío no salta este da igual y aquí tenemos este problema vale bien no te caigas por dios que no se mueva el joycon es lo que me ha costado llegar aquí oh gracias gracias vale hoy otra vez este señor pobrecito estoy a reparar un momento se puede pensar que todo es obra de la misma persona lo siento mucho te juro que no es a propósito el tema es entregamos esto y ya acabamos realmente no hace falta tampoco hacerlo al 100% ni mucho menos vámonos a ver qué pasa bueno de hecho falta la foto esta siempre se me olvida la foto es este señor no ya si ah paso no sabía yo eso en fin vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando recuerde dejar un super like si queréis más y nada esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis